Territorio Sonoro Territorio Sonoro Territorio Sonoro Y esto es Territorio Sonoro, queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes porque estamos con Daniel Fernando Chica Díaz, ¿saben quién es? Nada más y nada menos que el profesor Yarumo Profe, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí ¿Y a qué suena este territorio Barichara Santander? Este Barichara suena como, viendo estos árboles, este cultivo del café suena como, allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó la gente al verse sin agua, matas de monte sembró volvieron los pajaritos y el agua también volvió ¡Súper! Nos encanta que nos dé también a conocer ese talento en la música, ¿no? Profe, sabemos que usted siempre está con trabajo en equipo pero es indispensable que las personas se apropien de su territorio construyan comunidad y además que se sientan orgullosos de donde son Pues claro que sí, porque vea, precisamente cuando llegamos y me dicen del comité de cafeteros Profe, listo, vea, tenemos Barichara y yo, ¡ay, qué bueno ir a conocer Barichara! Y entonces, ¿y qué vamos a grabar? Miró, no, café, café. ¿Y es que Barichara tiene café? Pues claro, 540 hectáreas, 348 familias caficultoras, nuestro extensionista, el trabajo en equipo y lo mejor de todo esto es todo lo que se genera porque vea, tengo el corazón así, de admiración y agradecimiento por Asomuca la Asociación de Mujeres Caficultoras Cafeteras de acá de Barichara por el apoyo que hace la administración municipal con el comité de cafeteros con ellas, porque ellas están produciendo café esto les está generando vida, alegría en sus vidas motivos muy especiales para vivir tan especiales como el café que producen pero también están haciendo los almácigos para las familias caficultoras esto les está generando rentabilidad pero también desde la administración municipal las contrataron para hacer la reforestación para proteger esas puentes hídricas pero aparte de eso, una calidad de café especial mejor dicho, tremendo lo que estamos viviendo en Barichara La invitación entonces a que conozcamos nuestro territorio nos apropiemos de él, sepamos a qué suena y le saquemos provecho Gracias, profe Y muy amable, muchísimas gracias Gracias y recuerden con ese orgullo de ser quienes son familias caficultoras, campesinas de Barichara Estos Baricharas que tan especiales son se los dice el profesor Yalumo Esto es Territorio Sonoro